Directo de hoy, vamos a probar el City Skyline que tenía muchísimas ganas ayer pero como estábamos jugando al Sea of Thieves 50% vale, nos tenemos que dar prisa Como estábamos jugando al Sea of Thieves para probarlo con Víctor, primera toma de contacto con 4 jugadores y tal Lo dejé apartado porque obviamente la prioridad es jugar con amigos, ¿no? Así que vamos a darle lo que podamos, mientras Andreu descarga con su internet Cavernicola el Grounded Que no pesa nada pero va al 50% Y entonces probaremos por primera vez el Grounded, vamos a intentar hacer como una serie Porque creo que es un juego así estilo RAS de supervivencia Que se supone que nos encoge y nos tiran al jardín o algo así y creo que tiene final Entonces no sé, es la primera vez que voy a tocar un juego así Te estaba escribiendo por Xbox No, por Xbox no te leo, Andrés, porque no me sale aquí nada Total, que... Que eso, vamos a darle al City Skyline 2 que tengo muchísimas ganas, yo soy muy fan del 1 Que no tengo ni idea de cómo se juega pero a mí me encanta hacer mis ciudades, mis puentes, mis rotondas y mis historias Así que vamos a jugarlo y luego al grande cuando me avise Andrés Vale, nueva partida Aldea de montaña, una lluna verde, cordillera, agua baja, las cumbres, tiquití Vale, que vamos a elegir, cordillera gemela, delta fluvial Vale, pero puede empezar tu ciudad como te dé la gana, que esto no son poritos ni misiones ni nada Yo lo que quiero es jugar libre Vale, pues cuál cogemos, tío Este con el río en medio estaría guay pero... No sé Este que tiene un río más o menos normal, para hacer unos poquitos de puente Esto hay mucha... Montaña, este es demasiado raro Aquí podemos hacer... Uf, el puente es muy feo, tío Vale Delta fluvial, no Vamos a hacer el cordillera gemela Que es más o menos un mapa así con mar, algunas islas y un río en medio Seleccionar, perfecto Nombre de la ciudad No sé, un nombre de la ciudad Te estaba escribiendo por Discord Vale, vale Andreu, dime un nombre de ciudad, tío ¡Nai! Dime un nombre para la ciudad Nada, venga, invéntate uno Vale No tiene ni idea de inventarse un nombre, así que... Cosmere Citizen Rosar Rosar, siempre, always, forever ¿Qué significa Rosar, tío? Rosar ¿Pero por qué Rosar? Mira, rojo Ar Léete a Sanderson de una puta vez Si te digo que no tengo ni puta idea de quién es Anderson Vale Rosar Venga, vamos a empezar Tema europea Norteamericana Está claro, ¿no? Norteamericana, ¿no? No sé ¿Cómo hago? Europea Norteamericana Venga, ya que estás ahí ¿Europea o norteamericana? Obviamente, norteamericano es más todo copia-pega, copia-pega Y europeo es más sinuoso todo y más así, ¿no? Pues no sé por dónde empezar Hey Primera interacción en el chat Galilei Saint ¿Qué pasa? Venga, te doy la opción de decidir ¿Europea o norteamericana? Me molaría norteamericana porque me encanta América Pero Europea es más como Lo que he dicho Sinuoso, más relioso todo, ¿no? Supongo What are you playing today? Creo que se ve, ¿no? I'm playing Cities Skyline 2 Pues venga A la moneda Vale, cara América Cruz Europea A tomar por culo Vale No, no A la mierda Tráfico por la izquierda, no Catastrofes naturales, sí Desbloquear todo No Dinero ilimitado, no Eso es para cuando ya nos inventemos algo Iniciar tutoriales, sí Sí, sí Venga, empezar partida I can understand you You talking in English No, man I'm from Spain I need to speak Spanish, man You need to learn Spanish Y Andreu va al 70%, así que ya mismo nos iremos al grounded Te damos la bienvenida, si tú deseas construir la ciudad de tus sueños No voy a, voy a rusear este juego Iniciar partida con el tutorial A construir Vale, antes de nada Vamos a enseñarte a moverte por el terreno usando los controles de cámaras Vale, hora de trabajar WDASD El ratón Esto era para girarlo Vale La Q La T La R y la F Es para zoom Vale Buen trabajo, ya puedes construir Vale, perfecto Buah, que guapo, tío, el nivel de zoom que tiene esto Me encanta, fundamentos básicos De carretera, vale, yo sé Que tengo que hacer la primera conexión Con la autovía, que ya la tengo, esto que es Electricidad Vale, y si esta es nuestra Primera casilla, hostia, tío El mapa es gigante, eh ¿Tienes algo que me va a hacer flipar? ¿Qué? ¿Qué es? Ok, pues vamos a empezar En verdad Podemos empezar aquí Y traemos la electricidad para acá Vale Fundamentos básicos Hostia, el tutorial, loco Vale, carreteras Esta carretera No me digas que me vas a hacer Tipo de carretera Elegir tipo de carretera, vale Eh... Carretera de dos carriles Que lo tengo todo bloqueado Vale Habrá que empezar por poquito Me imagino Entonces vamos a hacer aquí El dinero, el dinero, ¿dónde está? Dinero Vale, 500.000 pavos Yo creo que sí, ¿no? Y el círculo era para los edificios ¿No? Sí Vale Pues entonces Ahora Cogemos de aquí Vamos a hacer primero una Rotondita O algo así raro Para que puedan dar la vuelta Y de aquí ya tiramos dos calles para allá Vamos a hacer esta de aquí No Esta de aquí Hostia, la música, tú Eh... Opciones Sonido Música 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 del menú Volumen del juego Será música, ¿no? Del menú Al 33 Esto no ha bajado nada Opciones Volumen del juego Volumen maestro Es que debería ser la música Avanzado Desastre Desastre Efectos Sonido del fondo Edificios Ambiental No, no, no Volumen del juego Es que tiene que ser la música Si lo pongo al... 4 ¿Se nota? Que va, que va Esto no baja, ¿eh? Muy mal Opciones Verás tú que hoy no jugamos nada Volumen del juego Vamos a ponerlo al... 43 Tío, que no baja nada, loco Eh... Volumen maestro Venga, volumen maestro Es el 43 Volumen de interfaz Esto me da igual Vale Bueno, parece que ha bajado algo Eh... No, thank you Thank you Je Vale Carreteras Carreteras de dos carriles Vamos a hacer lo que es la recta mortal Hasta aquí Ay... Tiene que ser recta, tío Si no me da un hamacuco en la cabeza Vamos a hacerla hasta... A ver, que orille un poquito Bueno, aunque podemos preparar ya el puente, ¿no? Del tirón Así ya lo tenemos hecho Vale Y ahora aquí Más o menos Más o menos Que borde esto Se podía hacer que sea un poco curvo Así que si lo cogemos de aquí Y lo... ¿Se pinchaba aquí, era? Se pinchaba en medio, ¿no? Sí, vale No, pues entonces lo pinchamos aquí Y lo hacemos hasta... Pues hasta aquí Para que borde así Lo que es el río Vale Ahora aquí Vamos a hacerlo recto Y de vuelta Y de vuelta recto es... Hasta aquí más o menos Buah, que me encantan estos juegos, tío Solo que se me da fatal la gestión Siempre acabo en ruina, ¿eh? Que lo sepáis Vale Vale Y ahora Lo dejamos así de momento Sí, porque así decidimos Cómo hacer los parques y tal Vale Que sí Tutorial me va a tocar las pelotas De una manera Hostia, Sam Que te quieren estafar por Discord Corre Que fijo que es algo de cripto Sí, sí, seguramente Paso, paso, tres pueblos Eh... Modo de herramienta Bla, bla, bla No me digas que no me va a desbloquear todo Hasta que termine esta mierda Que sí, que sí Ajustar Vale Eh... Hostia, el tutorial a la mierda, ¿eh? Opciones Eh... Jugabilidad Reiniciar tutoriales Mostrar tutoriales Fuera Al carajo Día y noche Desplazamiento a los bordes Iniciar pausa Vale, está bien Tutorial fuera, ¿no? Vale Perfecto Ya tengo todo desbloqueado Para empezar Que más o menos me acuerdo De la anterior Así que no creo que necesitemos Mucho... Mucha historia de esto Vale Ahora necesitamos Pintar las zonas De las viviendas Va a ser una catástrofe Esto que te caga Las primeras viviendas Pues mira Aquí al borde del río, ¿no? Y así traemos Lo que es la electricidad Vale Esta parte no la vamos a rellenar Hasta que tengamos desbloqueado Ese lado Así que de momento Pues vamos a hacer Como una pequeña comunidad Ahí Eh... Supongo que así Hacemos Con curva Ah, vale, vale Aquí vamos a hacer Lo de Una calle para allá Otra para acá Porque había que gestionar El tráfico y tal Verás tú Qué mierda me vas a ir esto Hostia tú Vale, vale Espérate Pausa el tiempo Había que pausarlo Y había que hacer La infraestructura De lo que es Las tuberías Y todas las historias Tío Vale Para acá Ok Y ahora de aquí Por aquí Vale Y este para allá No sé si me estoy gastando Mucha pasta Creo que no Creo que tenemos suficiente Vaya No me ha pedido dificultad Ni nada Así que me imagino Que... Bien Y aquí Lo vamos a dejar así Por si hay que poner Algún hospital O algo Vale La infraestructura Hay que traer electricidad Que esto es Cable de baja tensión Cable de alta tensión Cable Espesar que transmiten Corrientes de voltaje En el anterior juego Soltaba este Entonces ¿Y esto qué es? Transforma la corriente De alto voltaje En una central eléctrica Verás tú que hay que liar Aquí algo Parda Que no me estoy haciendo El tutorial Y me van a dar Por el culo Vale Vamos a traer aquí Cables de alta tensión Que supongo que Supongo que Si esto Lo traigo aquí Recto Para que me vaya Justo con el borde Nos vaya mejor Aquí Me imagino Hostia que feo Ha quedado eso ahí ¿No? Espérate 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 Como se borra El puntero Como se coge el puntero Aquí la pala No La de esto No Como era tío Así Vale Supongo que aquí Llega la electricidad O hay que conectarlo Transforma las corrientes De alto voltaje En una central eléctrica En corrientes En corrientes de bajo voltaje En corrientes de bajo voltaje Que puedan utilizar Los edificios Madre mía Y esto va a tener que estar aquí Pues tiene toda la pinta Loco Va a romper toda la estética De la ciudad Pero bueno Vale Esto para transportar Luego coge la de bajo voltaje Y la traigo para acá Ok Pues entonces Si lo pongo aquí Necesito una carretera La carretera Cagada A ver Para acá Más o menos Aquí Aquí Vale Ahora Nos vamos a la electricidad El voltaje este Vamos a ponerlo aquí La planta Y Aquí vamos a eliminar Esta porquería Esta Esto está bien Y ahora de aquí Esto que es una Calle de un sentido No Calle de dos sentidos Ahí pueden dar la vuelta Vale Podríamos hacer puente Hasta aquí En verdad Quedaría feo ¿No? Vamos a hacer La electricidad Habrá que conectarlo Algo Supongo Ahí como Vale Si elijo esto Lo pongo aquí O sea De aquí a ahí Ahí está Conectado Y ahora Necesitamos La de bajo voltaje Que no tengo Ni idea De cómo era Porque antes No era así Las conexiones Antes se ponía En una zona Te abría una zona Un área Y ya está Andreu dice Hola Hola André Avísame tío Y esto supongo Que Ah se pilla De los cables Directamente Vale Entonces lo marco aquí Lo marco Molesta la calle Tío En serio A ver si puedo A ver La excavadora Aquí Vamos a Tomar la calle Y esto Porque no sé Ah vale Vale Vamos a borrar esto Vamos a hacer la calle Otra vez De aquí Hasta Aquí Aquí Supongo que esto Ya estará Bien Supongo que esto Está conectado ahí Vale Ahora electricidad El bajo voltaje Creo que el bajo voltaje Lo tengo que arrastrar Hasta aquí Que no sé si puedo Que sí puedo Pero esto Hostia tú Que cagada Verás El que sepa del juego Y esté viéndome Jugar a esto Catástrofe Eh Se supone Que ya están Conectados A las casas Vamos a dejarlo así De momento Vamos a hacer la infraestructura De las tuberías Cañería doble Que transporta O sea Cañería doble Que transporta Tanto agua potable Como residual Esto es lo que hay que poner Hay que hacer Una toma de agua Que es Está haciendo bombeo O torre de agua Está haciendo Extra El agua De un lago Río Vale Hay que mirar De donde viene El lago Es que esto Tiene mil millones De historias Vale Supongo que de aquí Lo vamos a coger De momento Porque es Arriba del río Para que no coja Porque hay que hacer Una toma de agua Y un desagüe Si la toma de agua Está detrás del desagüe Según las flechas Estas Entonces El agua potable Que va a coger la ciudad Es de las canaletas Y de la mierda De la ciudad Así que no renta Vale Esto solo necesita Esto a lo mejor Necesita electricidad Y una calle Ahora esto necesita Una calle Tócate los huevos Vale Pues vamos a ponerlo Aquí entonces Uff Me la juego Eh Eh Que voy a hacer Una calle Hasta allí Ahora Tío ¿Qué suena? ¿Qué está sonando En la radio de aquí? The second moon Music no stop Es la radio Es como si fuera Un podcast o algo Tío ¿Vale? Mira donde se baja La música Tío Vale Total Vale Pues hay que hacer Carretera entonces Me he rayado Por un momento Digo que tengo El Google abierto Y ha saltado un anuncio O algo así Yo que sé Vale Pues ya que estamos Vamos a hacer La carretera esta Aquí hay otra La carretera Ah vale Perfecto Vamos a hacer La continuación De la costa Que sería Carretera de dos carriles Ah Cagada aquí Vale Tenía seleccionada La carretera de un carril Y tengo que elegir La de dos Que es Esta Dos carriles ¿Y esto qué? Dos carriles De sentido único Ah Y uno más en el otro Para las carriles De giro De intersección Supongo Que No lo sé De momento Vamos a poner Los normales Ya El siguiente Alcalde Ya lo arreglará Vale Esto está aquí Bien Vale Como esto va a ser Como una zona Industrial O algo así De momento Porque es que No tenemos espacio Y ahora vamos a bordear La carretera del lago En esta intersección Vamos a hacer aquí Como un Chin way Aquí Y aquí Me he colado Porque lo suyo Es que Vale No Borrar Borrar aquí Esto aquí Vamos a hacerlo bien Por aquí Vale Veis el área De los círculos Estos De que sale Que está Bordeando el río Pues eso es lo que hay que intentar Para que se construya Lo máximo Más cerca de la orilla Más o menos así Tampoco hay que calentarse mucho Para que quede bonito Tío No sé A la altura De decoración Y tal Que se pueda hacer Y no sé Qué problemas Me va a dar La infraestructura De las carreteras Aquí Porque Siempre la cago Tengo atascos Por todos lados Vale Aquí vamos a hacer Ya Como El giro aquí No, no, no Aquí Aquí Y ahora Recto Ahí Vale Y aquí vamos a hacer Un desvío Que vaya solo Para la estación De aguas Que será Hasta aquí Vale Ya está conectado Ahora necesita electricidad Hostia Qué coñazo Loco Electricidad Wey André ¿Ya la has descargado? Sí Me salió un error Pero ya verifico Los archivos Y ya está Nuevo Yex Extender No sé A las demás Pero a mí me gustan Grandes Qué coño Tío Grande el podcast Que lo ha dicho el podcast Eso tío No me he dado cuenta El que pasa André Que me salió un error Pero verifico Los archivos Y ya está Sí ¿Ya lo puedes jugar? Sí Vale Pues déjame conectar El agua más o menos Para que se construya Y ya voy para allá ¿Vale? Venga No hay prisas Wey Ok Es que este lo quiero jugar yo Cuando esté solo tío Porque en verdad Si estás tú Quiero jugar contigo Vale Vale Eh Electricidad Podemos hacer la truca De poner aquí Vamos a hacerlo bien tío Eh Cable de alta tensión Vale Venga Vamos a tirar otra línea para allá Hostia Que fea va a quedar la ciudad Loco André Eso es Electricidad Esto es electricidad Va a quedar súper feo tío Pero hasta que esté conectado Toda la ciudad ¿Sabes? Y nada puedes llevar bajo tierra Eh Uh No lo sé ¿Sabes? Porque normalmente La ciudad es Lo que es Al centro de la ciudad Se lleva por aire Oh Se puede bajo tierra Y una vez Que llegas a la ciudad Sí, sí, sí Se puede bajo tierra Mira Pues ya está Haz eso A la mierda Borro todo En la ciudad Lo haces bajo tierra Claro, claro Y en la ciudad Pones eso O incluso, ¿no? ¿Qué más da? ¿No? Eh A ver si No sé cómo será el juego Pero Si te rompe algo Es más fácil Separarlo Sí, pero Es un juego, ¿no? Que quede bonito Y ya está O bueno En las carreteras así De autovía Largas se ponen entre medio Como en América Y punto, ¿no? Claro, güey Claro, güey Vale, pues Venga A ver La liada Que hemos hecho aquí Entonces Hacemos aquí Este cable de alta tensión Es que ha cambiado todo, tío Ahora Antes Eso no era así Y ahora Vamos a traerlo aquí ¿El qué? Me imagino que después del cable Ese de alta tensión Tendrías que poner un transformador Sí, el transformador Es la estación esta de aquí Vale Y ahora Este chiquitín Pero este Este ¿Estás viendo El directo? Sí Mira Se ha clavado ahí Demasiado En plan ¿Ha detectado que tiene que estar Bajo tierra o algo? Vale, a ver Eso es un faño de diseño, eh Tienes que ver con No joder Que es coña Pero es que me lo creo, ¿sabes? En plan Ahí como easter egg Me dice El 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 victor Silco Vale Pues conectándolo aquí Supongo que ya vale, ¿no? Y entonces Todo esto Lo puedo hacer bajo tierra, tío Es que los cables por el río Una mierda Electricidad ¿Qué? Ten cuidado Si pasan los cables Bajo tierra Por el agua Ah, ¿qué más da, tío? Si esto va a ser una catastrofe Que lo haga Personal cualificado Sí, tú, ¿no? Que le puso Claro Supongo que esto Trayéndolo aquí Ya es suficiente, ¿no? Ah, ¿va a la calle? No ¿Va a la calle? Claro, güey Hostias Que va a la calle, loco Cada calle tiene su Debería tener sus cañerías Y sus cables Sí, pero es que antes no iba así Yo tengo en la cabeza todavía La calle O sea El juego de antes Actuízate Y entonces ya llega allí, ¿no? Claro ¿Allí dónde es? Por la carretera que he hecho Ya llega a la estación esta de bombeo Entonces ya no necesito tirar un cable hasta allí Claro, claro No creo Bueno, pues entonces Si pongo la... ¿Cómo se llama? La estación esta De electrificador A tomar por culo Con una calle Y ya por la calle Van todos los cables Yo creo que tendrás límites Lo editaré Vale Ahora queda la infraestructura De... O sea, la infraestructura La cañería Cañería doble Esta es... Que esto sí había que tirarlo O bueno Es que antes era por área Antes iba Tú tirabas una línea de tubería Y por área Según cercanía Ya te marcaba las casas y eso Ahora me imagino que irás junto con la calle Que es un puntazo En verdad que vaya así ¿No? Claro Normalmente Va cerca de las carreteras principales Las tuberías y eso Pero es que entonces Ya está esto conectado Entonces ya hay Ya están tirando agua Para adentro Ya hay agua Por todos lados Menos para la derecha Que no necesita A lo mejor Vale Y necesitamos desagüe Y desagüe residual Porque todavía no tengo Estación de bombeo De subsuelo Claro Desagüe de agua residual Lo vamos a tener que tirar al río Tío De momento No lo piensas El río Es que no hay otra manera De momento No podemos ser ecológicos Piensa en los niños Todavía no puedo hacer nada Que le den a los niños Tío Es el mismo agua Que coges Para La ciudad O es otro río El río Desde arriba Coge el agua Y río abajo La echa Vale El pueblo El pueblo De río abajo Que se joda Así Vale Inténtalo alejar un poco más Aún así No puedo No puedo más Tendría que comprar una parcela Y creo que todavía No puedo comprar parcela Pues nada ¿Ves por qué? Mira el mapa es esto ¿Vale? Y tengo esta parcela Hasta que no desbloquee Más densidad de población No sé qué No puedo desbloquear Más parcela Vale Erick Soto Qué maravilla de día hace Ni frío ni calor Perfecto Están tuiteando En mi ciudad ¿Sabes? Cuánto tiempo libre Vida feliz Pero si ni siquiera Le he dado al play A ver Ahora se supone Que yo le doy a play Ah Ahora está pausado Estaba todo el rato En play Vale He podido liarla bastante Porque si no tienen agua Y tal Se quejan un montón Oye André Mira eh Casoplones Que se están haciendo Aquí la gente No están mal Para su edad Ve y ahora La ciudad me demanda Más casas Comercios E industria Pues comercio Vendría bien Para una ciudad Y aquí Esto no está conectado Que solamente tiene casa Espera Espera Que se llenan las canaletas ¿Cómo se conecta esto? Aquí ¿No? ¿Ya? No Espérate Pausa Pausa Tubería 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 ¿Cómo es la tubería? Aquí ¿Y cómo se elimina Las tuberías? Vale ¿Y si quiero eliminar La tubería? ¿Qué? Ah Vale Es clicando En la tubería Y ya está No Ojo Que hay inclinación Y todo Vale Demoler el edificio Ya estaba soltando Cacas Tío ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? No entiendo No entiendo esto ¿Cómo elimino? ¿Suprimir? No, no, no Suprimir Clic Ruleta Nada No, no sé Vamos a intentar poner directamente el edificio allí Vale Se supone que es así Y ya está Esto está en play Y ahora aquí ¿Qué le falta? Agua Suministro de agua ¿Y por qué no llega agua? ¿Por qué no llega agua aquí? ¿Y esto qué le pasa? A ver Quita esto Ah no, no le pasa nada Está bien Aquí se supone que Cable electricidad sin conexión Pero esto sí tiene conexión Y aquí Tubería de agua no conectada Agua de ciudades sin conexión Tubería de agua no conectada Ah, vale Que aquí solo va Agua de desagüe No va Vale Ahora entiendo Entonces sí Esa es, ¿no? Así Y ahí ¿Y ahí qué hay ahora? Tubería de agua no conectada Pero es que no necesitamos agua Solo residual Y ahora ¿Esto cómo lo elimino, tío? Vale Pues ya estaría Ya empieza la ciudad Entonces aquí Marcamos más área Así 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 Y Aquí Blackouts Vale 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 Y ya se va construyendo la ciudad Ok Pues le daremos Terminaremos esta ciudad, tío O la llevaremos a la ruina And shower with a